¡Suscríbete! 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 Estaré junto a vos, de nuevo junto a vos, con toda tu alegría Y volverás a mí, y será como ayer, como tenerte siempre Luz en la oscuridad, y así en mi habitación, te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón Donde un día fuimos solo un cuerpo, vino un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón Donde un día fuimos solo un cuerpo, vino un loco que ama una ilusión Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Gracias por ver el video.